bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir de los grabadores de marca DAWA lo que se conoce como notificaciones push, este mismo concepto se utiliza tanto en los grabadores de las diferentes marcas como son DAWA, high vision, lo que son Netship, la idea es cuando detecte un movimiento detecte un error o cualquier tipo de evento o de alarma me envíe al celular al equipo móvil me puede enviar una foto me puede enviar un vídeo en línea o sea online lo que está pasando en este momento o un vídeo de lo cuando ocurrió el evento 10 segundos antes entonces el objetivo es que yo reciba en mi celular una notificación sobre el evento que ha existido la notificación push nosotros estamos en guayaquil ecuador realizamos todo lo correspondiente a cámaras de seguridad la idea es que si existe un evento un movimiento en un horario no deseado me puede enviar una foto un vídeo etcétera entonces aquí yo voy a tener inclusive un listado un historial de qué cámara tuvo el movimiento la fecha y la hora el primer paso yo en todos los grabadores debo de estar en línea significa que debe de estar activo entonces yo primero voy a ver que el estatus el estatus esos entornos de red p2p está en línea segundo yo debo de verificar que esté activado el movimiento quiere decir que la cámara tenga activa es el movimiento tengo una cámara en una bodega la bodega quiero que los días sábado y domingo en la mañana si hay un movimiento me mande un vídeo o me mande una foto yo debo de dejar activada esa cámara de la bodega para con un movimiento yo como me doy cuenta en los de agua tengo estos dos muñequitos que es de color rojo entonces ya en sí para entrar en materia ya tengo bajada la pps como lo configuro me voy a mensajes en mensajes me voy en la parte superior izquierda aquí tengo un listado de todos los movimientos le doy en la campanita del más donde yo veo aquí todo esto son diferentes grabadores de diferentes clientes que son empresas por lo general cuando yo vea la palabra cerrar significa que no está configurado cuando no tenga nada tenga vacío significa que está es configurado entonces yo selecciono que hago un clip en este en el mayor que en este caso yo estoy cogiendo en práctica para configurarla por default lo de fábrica me vale desde ese deshabilitado que es de color gris para activarlo lo va a poner de color es azul haciéndole clic en dawa me va a permitir tres eventos hay vision que lo vamos a ver es un solo evento en el chip que son de los h.264 un solo evento entonces yo tengo monitor ver en línea que es lo que está sucediendo puedo ver hacia atrás unos 10 segundos o puede enviar una foto esto es el tipo de que yo voy a recibir estos son las diferentes funciones y de ese que es de tengo vídeo alarma vídeo sensor en máscara mito vamos a escoger el vídeo sensor quiere decir que la cámara cuando detecte me manda un vídeo monitor en línea vídeo e imagen selecciono vídeo sensor me dice vídeo sensor que quiero detectar una cámara una cara o una detección de movimiento me dice bueno y de qué canal quieres el 1 2 3 4 selecciono el canal a través del chess box se me va a poner en color azul y regreso me dice que he seleccionado la cámara número 1 voy a retornar y presiono presiono el disquete para que grave estoy diciendo vídeo sensor he cogido uno solo que es el canal 1 quiero que me muestre en línea que es lo que está sucediendo y estoy activado le pongo a grabar entonces como le comenté esto ya está sin nada significa que si está algún evento alguna algún push realizado entonces este caso me va a llegar al celular yo le voy a dar clic y me va a dejar ver en línea o puedo ver 10 segundos después o puedo mandar o puedo recibir una foto yo le dejé configurado para que me vea es en línea que es lo que está sucediendo esto es lo que yo hubiera recibido en el celular una notificación push con gdms plus que la pps que utiliza de agua para los android y dmss plus si hubiera sido para iphone tengo el listado de todos los movimientos como conversé bueno eso es todo algo sencillo espero que les guste saludos de guayaquil ecuador visiten mi canal que ahí hay muchos secretos y trucos que te puede servir